Canal Puebla.com Soy EPS, de un 5% a los alimentos de alto contenido calórico que ellos consideran, como son frituras, dulces, gelatinas, chocolates, y de un 10% a la enajenación e importación de algunos productos con ingesta se encuentra presuntamente relacionada con el sobrepeso y obesidad, lo cual creemos que es muy complejo de escribir y muy difícil de separar este tipo de productos supuestamente relacionados con el sobrepeso.